¡Aplausos! En algún que otro idioma, por si acaso. ¡Asalá y malaykum! ¡Buen suar! ¡Gudnay! 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 Recibir es un placer, al que no tiene acá hacer. Su ciudad Corea del Sur, tiene fama y buen glamor. Su diseño aquí triunfó, y este traje es el honor. Yo soy Miguel Anxo, alcalde non arcanxo, goberno Fontevedra, que dixo no me canso. E te macenlle, chamase Daniel, se enfeda policía e sempre voy con él. Grazas polo agasallo, pensé que non chegaba a esta vila asiática jodido da asiática. Chin-chan, chun-chan, 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 moitos premios a mí me dan. Pin-pam, pum-pam, pin-pum-pam, polo pangas y bailongan. Nosso modelo da cidad, es afroxeto na universidad. Falso un estudio no rural, de lombos que curan a cervical. Nenos que medran respirarán, pronto aire puro que vende oleitán. Conches que aparcan a cidad, de paseillo matenlle con moita habilidades. Matenlle o xefe o pixo moi ben, y de cada mil coches agora aparcan ten. Chin-chan, chun-chan, chin-chun-chan, a Corea do Norte que vai atrás. Pin-pam, pum-pam, pin-pum-pem, polo recibimiento brazinhas grey. Seguramente yo aparezco demasiado en el mismo lugar. Y para mucha gente para que aprendan bien todas estas señales. Pues somos las de Grey, picantes y sexuales. Por eso aquí estoy, otro año como siempre en el mismo lugar. Y para mucha gente para que aprendan bien todas estas señales. Pues somos las de Grey, picantes y sexuales. Supuestamente yo tengo significado. Se me olvidaba que... Para, 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 para. ¿Qué señalizo aquí? Y yo aquí señalizo un rato, con cada canción. El tiempo que dejo y actúan cuatro. Se abre el telompaco y lo que cante dentro de un rato. Yo voy a decir algo de verdad y algo de teatro. Aquí viven cuatro. Y que pase un buen rato. 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 Un rey. Publicaba una encuesta. Que tanto por ciento. De la población. Había sido infiel. Pues en las parejas. Se pone en cuernos. Un 90%. Y he leído bien. Ahí está. Ahí está. Vente a saber con quién No nos preocupa si ese dato es cierto Somos el 10% Señalo aquí, señal de Grey Señal de Grey, señalo aquí, yo para usted Señalo aquí, señal de Grey Señalo aquí, yo para usted Mi moza tiene WhatsApp Y yo decido buspear Me pregunto si haría bien Ya no soy del 10% Señalo aquí, señal de Grey Señal de Grey, señalo aquí, yo para usted Señalo aquí, señal de Grey Señalo aquí, yo para usted Grazas, Pontevedra, grazas As plazas de motos sin señalizar Cada un aparca un día y sale dos concejales Este es un Cristo Hay que facer unha reunión, así que veña Dime o día, que día facemos Por a po viernes Po viernes, anoto viernes lo Para, es viernes que con veo con V Eh, por a po lunes Siempre el alumbrado es tradición Por la vida que ilusión Todo se adorna alrededor Casi me pongo yo a adornar El árbol de la herrería Porque menuda porquería Porque no alumbra más Porque no alumbra más El árbol navideño es historia Porque no alumbra más Porque no alumbra más Tiene más luz el Venus y la Noria Pues si Miguel corriente se ahorró El de Zara tenía más vida Por favor, ponga enchufes de alcaldía En la herrería Miguel aquí el árbol de fraude Yo fui testigo de sus luces Fue una pena Tiene más luz Froylan y Elena Que la herrería Sí, sabes que por si acabas tú pisándole En zonas de treinta yo le doy Vi como un destello estaba iluminándome Carallo, era el radar Me pilló Tú, tú Fernanda Alonso Dijo la local Vete ya ahorrando más de lo normal Pues aceleraste hoy el ponche mucho Ya, pero no me escriban que es carnaval Tengo otra multa, no me jodan más Siempre voy despacio para un día que apuro Despacito Ahora con el radar pase despacito La denuncia 500 euritos Para que se acuerde del aparatito Danielito Me cago en la compra de ese juguetito Con lo que recaudo a yo María Rico Siempre un chacho como yo en circuito Ha tocado en el baum Lotería de la vida Mi papá emocionado En contra contra el radar El poblado va a cantar ¡Ay, chacho! ¡Qué buena fraguneta te salió! ¡Ay, pa' que se la ve a la Guardia Civil! ¡Ay, pa' que se la ve a la Guardia Civil! Vamos con el tema de Cataluña Y todo el proceso dos catalans Como vivimos desde aquí Dando aquí, poja Yo pase el proceso con mucha tensión Y que fui de Monchama del sillón Otro referéndum sin decirme nada Y que en Cataluña votaré al collón ¡Sondeando! 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 Con Rivera, con Sánchez Del artículo allí Yo voy aplicando ¡Sondeando! 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 Willy Juan y Junqueras Me siguen toreando Con la gente votando Con tu corte de pelo Fui de Mono, fíe un pelo Junquera, indefendentista El problema está a la vista Ya no puedo más Prefiero el Artur más En el barco Fiolín Mando a la Guardia Civil Vento en popa toda vela Cataluña se revela Y me piden más Y tú José Piblás Un aliado Yo necesito para atajar Ese conflicto en Cataluña rota La gente se alborota Un aliado Que bien maneje La caja A Pero también la ve Y que sube sin dedos La tabla de enteros Oh 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 Un chaval hizo besar a Puidemo en nuestra bandera, con ella se limpiaba el ojo negro en yunqueras. Cualquier día de estos, será Puidemo, el que vuelva contigo a prisión. Cualquier día de estos, uuuh, tuipuidemo, el acel daréis planta de compost. Por la mañana yo me levanto, llega la poli no sé qué pasa, me dicen porca en salga de casa. Pongo mi abrigo y salgo corriendo, que era trapero que me avisaba, me cesaron y tú preparas la fianza. De repente llega un sargento, me dice venga no coja nada, a donde va no le hará falta de nada. Y yo le digo, que yo de cárcel nada. Digo que la independencia, era una broma pesada. Con el 155, a la jueza se la hingo. Partir, 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 queremos partir Los catalanes fuera de España quieren seguir Pero por te ves por poderos no me pedí Que ya vuelve a chobir Partir, 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 queremos partir Los catalanes fuera de España para su país Que voy a hacer toda la pornoite, voy a paparse aquí Vete de no cu, o codornio E ofreixen, eh, polo bidet Oiche María Otro día, o te va a mechis como un año E con mi marido tengo un tí, no te pillarías Ahora es tarde, señora O resto doano a Juan Taotí En el peaje amigo, paro en la cabina Me quedo pensando, ¿quién coño me cobra? Pues lo tengo claro, si puedo no pago La abre el de adelante y yo paso pegado Un día pago con visa Pues qué mala suerte En ese instante marcha la corriente Yo quedé a la una en el porte inglés A este paso arranque llego yo a las tres Esta AP9 la que a mí me explota Voy todos los días, quedo en bancarrota Pagamos, pagamos para recaudar Con obras en rande ahora tú verás Todo se pregunta, la gente ya opina Que la campanario a la Esteban imita Yo lo tengo claro, no tengo ya duda Sé quién de las dos es la más detuda Si una es morena, la otra es rubia Para igualarla, un tinte es de ayuda Pero al desayuno ya viene el cacao Una es de Nesquí, la otra de Colacao Y este es el peaje que tiene el de Ubrique Si una se tatúa, la otra se hace un piercing Por eso su rancho se llama Ambiciones Si una pone peras, la otra pone melones Cuando Pique va con la selección Escucho pitos y gente a favor Canta muy fuerte, Pique es un traidor Que a Cataluña esa es tu nación Pero siempre está la jugada de Rajón Al golpe independiente de Cuidemón Constitución, él aplicó para unir la nación Así que Pique, cuando pidas la separación Quedo yo con Shakira Y tú con Cuidemón Por ahora vengo a canción que xa Xa onte xa foi, no sé, andará por ahí Sempre queda atrás Perde os autobuses todos que vai pa'luna No sé como fai esta muller Ela fai, arregla, se pinta, colle todo Meta ahí, e poi vai pa'luna E sabe de eso que pasa ahora Las mujeres maduritas Llevan kit para las citas Vaselina, una bata y zapatillas El perfume y los condones Un tanga de apoteosis Y en su caso las pastillas de la artrosis Yo no sé mucho de baile Me dan clases de Valbedo ¿Dónde van las maduritas ricas xonas? Y es que están todas tremendas Ya su edad no va con ellas Porque están muy operadas y rellenas Yo bailo con todas ellas Tienen sesenta y aparentan treinta y tres Que de punta están sus tetas Si te despistas te pintonas un sostén Yo me fui después con una Con los labios de Leticia Sabater Si se siguen operando y se quitan aún más años La regla les va a volver Que cara más bonita la madurita Que cara más bonita me la acabo de ligar Ella vino a mi casa y entró en el baño Se ha quitado lentillas y pestañas de pegar Quitó las extensiones todas del pelo Y los de maquillaje y del pecho un guante de dar Con que cara más fea salió del baño Era Carmen Mairena en estado natural Bueno, ahora, como vos galegos que somos Estamos por todo el mundo Nos homenaje, pues, a esos galegos y galegas Que dispersados están por ahí Nos homenaje, casi con un poquillo de toque Picante y sexual Minha naie de Corea Meu pai natural de cariño Pra ser tamén de cariño No son nada cariñosa Pois son esa galeguña Colorada y moi, moi riquiña Mariscoa, meixa, narria E pra colmo Mucha momen fina E falo, e falo E falo, ben A un falo galego Do llevo y ben E falo, e falo E falo, ben A un falo galego Do llevo y ben Eu teño un primo en Brasil En Cuba teño unha irmán De te que la viva a ti, todo o fai miña y ma, o fai todo a cubana, arroz, banana y mandioca. También jefai o marido, a cubana arma coca. E fai no, e fai no, e fai no ve, todo a cubana, arroz, matame. E fai no, e fai no, e fai no ve, todo a cubana, arroz, matame. Todo me pasa siempre a mí, un día por aburrimiento, usé un drague para ligar, de esas que usan los solteros, conocí a un ambiental, una japónica muy mona, pero tenía un defecto, no se duchaba la nipona, no lo vais a creer, pero lo olía mucho el sobaco y los pies, echándole valor. Quedamos esa noche para ir a un motel, se desnudó y me dijo esto, me dale una noche placentela, toma mi sushi, haz con el lo que tú quieras, del tirón me viste y me levanto, porque el seno no lo aguanto, yo le dije es que tu sushi, nena, lleva un año sin nevera. ¡Gracias! Bueno, ahora en esta canción, antes vos repartiron por ahí, sé que es una españoleta, ¿verdad? Todos ustedes son una españoleta, a ver, esas españoletas arriba. Veña, queremos ver, ahora pedimos vosa colaboración. Veña, ponemos de pé, que ahora toca ginásia gratuita, protocinada polo voso alcalde. Veña, todas arriba, pues es arriba como a estas mulleres que están aquí diante, que este non cobramos nada, este entra dentro dos impostos, ¿vale? Así que non vos preocupar, si non so descapados, alguna ten así, alguna cadeira así a punto de romper, que no faja, que non temos un seguro. Así que, os demáis, todos arriba con as pañaletas, que se vexan ben, empezamos con bailes. ¡Vamos allá! Como todas as botís, os precios son de abuso, poseo os traigo aquí a pañaleta multiuso. Ista pañaleta, faixe de bufanda, xa doblas con esmero, tamén xe fai de falda. Se xe gusta a luz interna, e a ves un poco larga, recolles tía tela, e xa haces de mini falda. Xa colocar máis arriba, verás que solución, pois quedarás divina, lucindo un cinturón. Ahí va y ven, ahí va y ven, ahí va y ven, ahí va y ven, ¡Duyo! ¡Duyo! Se un caite de frío, esta es la pequita, se apaña polo lombo, esa fa y de rebequita. E útil para a praia, se va a dar un paseo, podes saltar lo peito, esa techo o pareo. Se ves que a Rebeca, non chega a que do ortera, recóllelo un poquinho, e terás unha torera. Ista pañoleta, calega das millores, por iso volantrega, o premiado alcalde Lore. Fortes aplausos, por favor. Muy bien, muy bien. Fue un besito, vea un besito pañoleta, sí, señor. Patrocinada por o Concello de Pontevera, aquí pujada. E ahora seguimos. A mí, este escalayo, sempre me jode. Sempre no sé como fan, no me van a facer unha canción, cobiaxe a México, todas esas cousas. Vaya, vaya arañas, tuven que comer jussanos, la virgen, este esgraciado, métonos unha canción, pero bueno. Vamos, con padres. Ay, Miguel, Miguel, Miguel Anxo, de Asachaza, México, ciudad de Azelaya. Diches conferencias, danos a cidade, con teotras e gris, unha incuena e cualable. A sus taches, a tua expedición, tanto vino, que ti llevo taches, collón. Comendo jussanos, vivos coleantes, formigas, formigas do nido, con patas gigantes. carai, carai, o que mal sabe, salimxe da boca, rincaban. Brincaban adiós, a grinto da goxa, que nadie me amole, eu vou lle botar moito maio guacamole. A misión comercial fue un éxito, ningún desespancho, moraíto furacho. Eso no le bastes un par de meses antes. ¡Ándele, compadre, más pulpo y bargante! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Anxón! ¡Goste un Superman! ¡No te flote acá! Subiendo escaleras de esa pirámide, excursión y valenta, ¡Eti como abe! ¡Aaaah! ¡Ea su ba o alcalde! ¡Bizo lle kota gulía! ¡Bote y chafor a su día! ¡Miguel, te esboqueito! ¡Estás que te sales! ¡Pero ese es gusano! ¡No te ubientes! ¡Son musicales! Bueno, señoras y señores, ahora sí que hasta aquí he llegado, ha llegado a actuación de este equipo JA 2018, deseando que es el foro de vos agrado. Solo decirvos que vamos a despedirnos, como siempre, con nuestra canción, así que esos aplausos para que volvamos hoy otro año con la misma elección que este año. Fuerte aplauso también a las burgas que participaron este año aquí, que vos quisieron pasar por lo menos, por lo menos, o tempo que le va desde espera que haya sido de agrado. Fuerte aplauso para vos y para todas esas burgas que hicieron posible todo esto. Venga todo el mundo, que hay que estar bien preparados, que esta noche toca el cantar acompañados, que esta noche toca el cantar acompañados, con el final glorioso. ¡Vamos! ¡Con Grey y las señales he cantado el carnaval! ¡Con Grey y las señales he cantado el carnaval! ¡Es la hora! ¡Es la hora! ¡Es la hora! ¡Es la hora de acabar! ¡Toca, toca, palmas, palmas! ¡Que acabamos y no hay más! ¡Gracias por su asistencia! ¡Y a las burgas que aquí está! ¡Que volvamos siempre juntos! ¡A cantar y a disfrutar! ¡Se va de equipo ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Acabó su actuación! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahora toca descansar! ¡Oh, oh, oh! ¡Este aplauso es para ustedes de la morgue aquí poja! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Muchas gracias.